Amigos, la oposición está que rompe del coraje, desde Claudio X hasta Xochitl Galvez, bueno hasta Ciro Murayama salió molesto por la decisión de la corte de dar avance a la reforma eléctrica, pero a quienes más les dolió fue el matrimonio Iberdrola, Felipe Calderón y Margarita Zavala, que en video y a punto del llanto dijeron que harán lo posible por evitar que pase. Pero ojo, que salió la diputada András Chávez, pero también Oroña a desmentir esa campaña de desprestigio. ¿Debería Margarita participar en la votación de la reforma eléctrica? Agárrese que México es la noticia. Bienvenidos, gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos ustedes, mi nombre es Víctor Rialpando, gracias por acompañarme en una emisión más aquí a través de México es la noticia. Antes de iniciar, te voy a pedir que me ayudes apretándole la manita arriba, que te suscribas y que le aprietes a la campanita para que YouTube apoye a estas voces independientes. De igual manera, agradecer a todos aquellos que ya lo están haciendo. Vámonos con la información, señores y señores, el coraje que hizo el matrimonio Iberdrola. Así es, Margarita Zavala sacó un video, al igual que su esposo, ya se quejó en Twitter y comenzaron las descalificaciones y la campaña contra la reforma eléctrica. Vamos a ver parte de lo que incluso se preguntaba Álvaro Delgado, el periodista, que señala, será interesante observar si Margarita Zavala, la diputada Iberdrola, se excusa de votar la reforma eléctrica, porque tiene un conflicto de interés como esposa de quien cobró ocho millones de pesos como empleado de esa empresa, Felipe Calderón. Y mire, el matrimonio Iberdrola anda muy enfurecido, esto dijo Felipe Calderón. De hecho, la mayoría de la Suprema Corte de Justicia dijo que la ley es inconstitucional. Lo que ocurre es que para invalidar una ley de forma total en específico se requiere mayoría calificada y para eso faltó un voto. Si llegara un amparo contra la ley a la corte, concederán a favor del particular. Sin embargo, pues la señora salió muy molesta y pues una vez más cantinfleando sacó un video que seguro practicó mucho para decirlo y que le pongo a continuación. Después de esto le pongo la respuesta que le dio la diputada Andrea Chávez. Estoy a favor de las energías renovables y a favor del medio ambiente. Estoy a favor de que las industrias tengan energía abundante y limpia para producir más. Estoy a favor de que todos los hogares tengan electricidad a precios accesibles. Estoy a favor de que México tenga energía para crecer. Por todo ello, voy a votar en contra de la ley Bartlett. La engañosamente llamada reforma eléctrica, porque propone producir electricidad con carbón y petróleo sin importar el enorme daño al medio ambiente. Voto en contra porque no tiene sustento económico ni técnico. Está hecha la ventón, porque obedece al encono y al capricho ideológico de una sola persona. Voto en contra porque pone en riesgo nuestra soberanía, ya que nos quedaríamos sin electricidad para el futuro. Voto en contra porque quiere darle todo el poder a un grupo hipócrita y corrupto que se comporta como si la CFE, Pemex y todo el gobierno fueran su negocio. Voto en contra porque tú y tu familia terminarían pagando más por la luz y sufriendo apagones constantes. De mi parte, no hay ni habrá duda. Votar en contra de esta ocurrencia, que es como muchas otras de este gobierno, un verdadero peligro. Hoy, ojo que, bueno, está utilizando el típico discurso que ha estado utilizando la derecha durante mucho tiempo, un discurso mentiroso. Ojo que ya le voy a poner el siguiente video en donde, pues, quitan todas estas, más bien, desmantelan todas las mentiras de Margarita Zavala. Y es a cargo de la diputada Andrea Chávez, que le dio un destrozadón de aquella. Sí, vamos a escucharlo. Soy Andrea Chávez, diputada federal de Morena en el estado de Chihuahua. A lo largo de estos meses han sido muchas las mentiras que los partidos de la derecha y las empresas energéticas extranjeras han difundido sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador. En dos minutos te desmiento las cinco más comunes. Ellos dicen que subirá el precio de la luz. Al contrario, ahorraremos casi 500 mil millones de pesos al año, que repercutirán tanto en las tarifas domésticas como en la modernización de la CFE. Ellos fueron los que aprobaron una reforma energética con la promesa de que bajarían los precios de la luz y subieron cerca de un 50%. Ellos dicen que es una reforma sucia. Falso. La CFE es la empresa que más energía limpia genera, el 56% del total. De hecho, los privados son los que generan el 67% de la energía sucia del país. Ellos dicen que se van a prohibir los paneles solares de nuestras casas y comercios. Falso. Nuestro gobierno incentiva el uso de paneles solares. Prueba de ello es el megacampo solar en Sonora, que será el más grande de América Latina. La reforma no penaliza el uso de paneles solares en hogares y tampoco en comercios. Ellos dicen que viola el TEMEC y que atenta contra la competencia. Falso. Los energéticos quedaron fuera del acuerdo por ser asuntos de seguridad nacional. Además, se garantiza casi la mitad de la producción para los privados, lo que equivale al mercado eléctrico de toda Argentina. Ellos dicen que habrán apagones porque a la CFE no le alcanza. Falso. Los apagones ya los sufrimos, especialmente en el norte del país, por la irresponsabilidad de los privados que dejan de producir cuando se encarece el precio del gas en Estados Unidos, producto de las heladas. Y es la CFE quien siempre tiene que solucionarlo, poniendo en funcionamiento su gran capacidad productiva, que equivale a un 90% del total de la demanda. No te... Esas son las palabras de Andrea Chávez. Andrea Chávez, ¿cómo les quedó el ojo, señoras y señores? Una diputada que ha sido muy comprometida y que, por supuesto, ha promovido mucho esta reforma, esta reforma eléctrica. Y fíjese que qué curioso que antes de ponerle un video de Noroña, le quiero decir que qué curioso que la oposición siga diciendo, estando en contra, cuando ellos se les dijo, a ver, ¿cuáles van a ser sus propuestas? No me critiques, dame propuestas. Y le voy a explicar esto, lo que sucedió. No, la oposición en la Cámara de Diputados presentó 12, 12 propuestas para una de las tantas mentiras que dice Margarita Zavala, es que no se le va a mover ni una coma y que es a capricho de un solo hombre. No. De esas 12 propuestas, Morena dijo, sí, va, de estas 12, nueve te las aceptamos. ¿Cómo ves? La mayoría de tus propuestas. Y ahora resulta que todavía siguen enojados. A pesar de que les están dando chance de decir nueve propuestas, porque estas nueve propuestas al parecer sí van con el valor que tiene la reforma eléctrica de cabida, ¿no? Entonces, ya no hay pretexto, señoras y señores. Si están utilizando estos temas en la oposición, hay una sola razón. Es el tema electoral. Y nada más. Cuestión de tener agenda. Ellos quieren tener agenda electoral. Ya se les está dando chance con nueve de doce propuestas. Decirles que sí. Y aún así, no se dicen satisfechos. Ellos no quieren a México, ellos quieren privilegios. Ahora sí, vamos a ver el video de Noronha, en donde dio un mensaje, después de que fue aprobada, bueno, más bien se votó a favor de que sea, de que es una reforma constitucional. No se contó con los votos para declarar una acción de inconstitucionalidad hacia la reforma eléctrica. Aquí Nacho Mier, con mucha altura de miras a nombre de la coalición, ha tendido la mano a la oposición. Ha dicho que sí a la esencia de su pronunciamiento público cuando decían que no queríamos cambiarle ni una coma a la iniciativa enviada por el compañero presidente López Obrador. Estamos demostrando la absoluta voluntad política, la vocación democrática, el respeto a la pluralidad y nuestra determinación de construir los acuerdos necesarios para que la reforma sea aprobada. Pero yo vengo a tocar los tambores de guerra. Vengo a convocar a la coalición a ganar el debate el próximo martes porque la razón está de nuestra parte. Lo único que queremos es que nos dejen de robar las empresas extranjeras, 490 mil millones de pesos al año. Lo único que queremos es que dejen de hacer contratos tramposos diciéndose socios para pagar menos por el servicio eléctrico de lo que paga el pueblo trabajador que con su esfuerzo y su trabajo se crea la riqueza de este país. Lo único que queremos es mantener la soberanía de la electricidad que moverá a México y al mundo y hacer de nuestra empresa, de la empresa del pueblo, de la empresa del Estado mexicano, Comisión Federal de Electricidad, la empresa más poderosa del país, para que no solo tengan tarifas bajas, no solo siga existiendo subsidios, sino para que las enormes utilidades no vayan a los bolsillos de los privados y de los capitales especulativos en las casas de bolsa, sino vayan al pueblo de México que tanto lo necesita y que tan urgente es llevarlo para acabar con la brutal injusticia y desigualdad que en los gobiernos neoliberales se impuso a nuestro pueblo. Hay parte de la declaración de Noronha dentro de su participación, bueno señores y señores así está el tema, el embajador Ken Salazar también ya contradiciéndose en sus palabras por así decirlo, el gobierno de Estados Unidos, ojo, ya con esto ya me despido, respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos, en este tenor de cooperación y respeto nos preocupa la ley de la industria eléctrica 2021, y ojo con esta parte y lo subrayo, probablemente abrirá la puerta a litigios, entonces o respetas a la soberanía o no la respetas, ¿qué es lo que estás haciendo? Ah miren, ya para despedirme, Claudio X, bien enojadote, publicó esto, tapete, como si no fuera constitucional lo que se está haciendo. Pero bueno, su opinión es la más importante, ya la den en los comentarios, hasta aquí dejo el video, no se olvide que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, cuando se suscribe y cuando le aprieta la campanita, mi nombre es Víctor Riyalpando, esto fue México de la Noticia, nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.